¡Hola amigos del club! ¿Cómo están? Mi nombre es Erick y el día de hoy les tengo un super chisme ¿Qué creen? ¿Qué creen? Pues que hoy es mi cumpleaños ¿Y qué creen? Que mi mamá y mi papá me organizaron una super fiesta Y me dijeron que invitaran a todos mis amigos del club, a todos los que nos ven Y pues bueno, ahorita va a venir una limusina por nosotros padrísimo Y que nos va a llevar hasta el salón ¡Ay qué padre! Pero tengo que avisarles a todos, a ver ¡Ya son las 4 de la tarde! ¡Ya no estarán en llegar mis amigos! A ver, ¿dónde estarán? ¡Ay no los veo! ¡Por ningún lado! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Hola! ¿Cómo están Kimmy? ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Ay regalito! ¡Feliz cumpleaños! ¿Ya vieron? ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, Juliana! ¡Gracias, Juliana! ¡Gracias, Juliana y yo juntamos nuestros regalos! ¡Ah, ¿los dos? ¡Claro! ¡No, como que ya me la bebe, chiquilla, eh! ¡Felicidades! ¡Ah, soy el cangurito! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Ay, Timpón! ¡Ya! ¡Feliz cumpleaños! Oye, no voy a hacer un experimento de esos que haces tú, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Hola, tatito! ¿Cómo estás? ¡La comida, la comida! ¡La comida! ¡Saca el regalo! ¡Ah, no, no tengo dinero! Pero, pues, pásatela chido ahí en tu fiestecita Mira, lo más importante es que vienes y me acompañas a mi fiesta ¡Se van a divertir mucho! ¡Ándale, para que no hayas que no te invitamos! ¡Ándale! ¡Ándale, adiós! ¡Feliz cumpleaños! ¡Con por favor! ¡¿Qué es este?! ¿Cómo que quién soy? ¡Eh! ¡Toro! ¡Ay, el original! ¡El original! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el regalito, el regalito, el regalito! ¡Ay, puede ser como mi jefe! ¡No trae! ¡No trae! Bueno, está bien, ándale ¡Fásenle! ¡Bienvenidos todos! ¡Ay, ahora sí! ¡Vamos a subirnos a la limusina! ¡Vámonos! ¡Vengan, amigos! ¡Ahora sí vamos a subirnos! ¡Que nos vamos a divertir mucho! ¡Woohoo! Una diva tiene que entrar al final ¡Es un limusina! ¡Ya voy a la llanta! ¡Yo a ti me voy! ¡No! ¡Bájate! ¡Es por acá, niña! ¡Ándale! ¡Córrele! ¡Voyan! ¿Qué les parece? ¡Está genial! ¿Verdad que sí? ¡Increíble! ¡Increíble! Bueno, mis regalos aquí, mira ¡Ay, qué padre! La mesita y todo padrísimo ¡Muchas gracias a todos por acompañarme a mi fiesta! ¿Qué creen? ¡Sí! ¡Que invité a todos mis amigos del club de Kitsplay! ¡A la fiesta! ¡No sé ni cuánta gente va a llegar! ¡Pero de que son demasiados, son demasiados! ¡Wow! ¿Qué te parece? ¡Sí comienza! ¡Los temas! ¡Lac, clac, clac! ¡Loc en no! ¡Lac, clac, clac! ¡Loc en no! ¡Lac, clac, clac! ¡Loc en no! ¡Loc en no! ¡Loc en no! Tu mami nos dijo que no te gusta bañarte ¡Loc en no! ¡Loc en no! Dice la maestra que te estás portando mal ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Que dejaste todos los juguetes en el piso! ¡Oigan! ¿Qué les está pareciendo mi fiesta? ¡Wow! ¡Buenísima! ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Esto apenas comienza! ¡Ay! ¡Sí! ¡No hombre! ¡Mis papás me tienen muchas sorpresas preparadas! ¡Qué pasa! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo toco! ¡Yo toco! ¡Oye! ¡Tame un segundo! ¿Qué pasa? Es que ¿sabes qué? Todo está bien padre en la limosina y todo Pero como que estaba con toda la gente Ya me dio mucho calor Y aparte tanto cuando se baña ya sabes Huele muy raro ¡Ay Gatita! ¡Pero es que sentiste! ¡Más baby! ¿Más baby? ¿Como para mí? ¡Claro! ¿Está de aquel lado? Mira ven Acompáñame Ándale Mira Aquí está ¿Ya la viste? Ah A ver Mira ¡Otel! Ándale Eso es para ti Para mí ¡Vente! Sí padre la fiestecita y todo duro Pero mira Como que ya me dio mucha hambre Y allá veo algo abierto Como que están dando de comer ¡Vamos carnal! Vamos ¿Qué te parece Gatita? ¿Eh? Claro Esta es la vida que me merezco De artista No de camionera Ya de Aquí los artistas vamos El festejado y la mejor amiga Aquí afuera Oye está padrísimo La verdad Mis papás se lucieron Con esta limosina Sí está increíble Selfie Eh Muy bien Me encanta tu fiesta ¿Quién viene? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué hacen aquí ustedes? ¿O no van a dar comida? ¿Comida? No, 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 no Espera Está salario VIP Nada más Para el festejado Y amigos Es correcto Vamos Entonces ¿Qué hacemos? Ay Tengo una idea Miren Es más Tú Tú puedes ser el encargado De la seguridad Para esta área Y tú Tienes que pedir la palabra clave ¿Entendido? La palabra clave es El frentón está de fiesta ¿Qué? Es que para que todos entren Ay mira Bueno está bien Ándale Ándale ¿Ustedes hay en la puerta muchachos? Sí, hay en la puerta Hay en la puerta Estense Adiós Adiós Música Algo más prendido Creo que se fue por acá Con permiso Ey Ey ¿A dónde vas? Voy voy con Eric No, no, no No pueden pasar Aquí es el área VIP Ay tato Comper voy a pasar No, 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 no Para pasar allá Se necesita la contraseña ¿Contraseña? Y tienes que decir la contra Ay pues no sé Claro que no No, no es esa Feliz cumpleaños Eric No, no, no No es esa No me sé ninguna contraseña Díjeme pasar Pues entonces no entras Aquí te quedas Aparte hay espacio Para ti allá adentro Vas a ocupar todos los asientos Siéntate allá Ey, ey, ey Qué divertida fiesta Pero ya me está dando mucha sed Voy a ir allá atrás con Eric A ver si me da un poquito de agua Hola ¿Me da permiso de pasar? Eh, ¿a dónde vas preto? Voy por agua No, no, no Usted no puede entrar aquí Aquí es solo área VIP Yo soy VIP No, no, no Para entrar allá Se necesita contraseña ¿Cómo que la contraseña Si yo no me la sé? Se necesita contraseña ¿Puedo pasar? No puedes pasar No hombre, no se vale Todo porque el frentón Está de fiesta ¿El frentón está de fiesta? Sí Bienvenido Pásele, pásele Ay, pásele Ay, pásele Ay, pásele Ay, pásele Ay, pásele Ya me gustó esto De ser seguridad, carnal ¿Es verdad que sí que fue? Sí Sí, sí Hola, hola Hola, hola Voy a pasar allá No, no, no Usted no puede pasar Oye, pimpón entró ¿Tiene la contraseña? Ay, la contraseña Bueno, está bien Mejor no entro Adiós Que le vaya bien Ay, qué padrísimo, gatita Sí, está increíble Oye, pimpóncito Pues si andas de habla En la zona VIP ¿Y cómo le hiciste Para entrar Si se ocupaba Contraseña? No sé Yo nada más Dije algo Y pasé Ay, pimpón Ni supiste Ni cómo Oye Y no resulta Que doña Petra La vecina Me vino a traer a la niña Para que la paseáramos Aquí andas ¿Cómo estás? Saluda a la gatita Hola Hola, querida ¿Cómo estás? Bienvenida Ay, bueno Ahora sí Ya estamos más que listos Vámonos ya A la fiesta Sí Ay, ¿cómo le podemos hacer Oye, no pude No, no pude pasar yo Yo lo voy a intentar ¿Segura? Sí Pues si Leala no pudo Yo tampoco No creo que puedas tú Yo creo que sí A ver, vamos Vamos a confiar en ella Vamos, vamos Yo quiero pasar No, no, no Usted no puede pasar Yo quiero pasar Que no vas a pasar, niña Ah, miren lo que hay ¿Dónde? Pásale, pásale, pásale Ah, ya pudo, ya pudo Ya pudo Ay, qué padre Que el área VIP Es solamente para nosotros Gente exclusiva Estamos solos Qué a gusto Eh, pásale, pásale Oye, ¿quién viene? ¿Qué pasó? Quisimos estar con ustedes En el área VIP Abajo Sí Porque está al aire ¿Y dije una contraseña o no? Eh, no Engañamos a Doro Y a Tato Mira estos tramposos, gatita No, no, sí Vale, vayanse por allá No, 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 se vale Bueno, ya, hombre Vamos a divertirnos todos Y vámonos todos rumbo a mi fiesta A divertir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Aquí llegamos al salón! ¡Vámonos! Ahora sí niños, a divertirnos a la fiesta de Erick y ¡vamos! ¿Qué tal? ¡Es por acá niños! ¡Muy a frío! ¡Ay pensé que no ibas a venir! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Tarde pero segura! ¡Vámonos porque ya nos están esperando! ¡Corran, corran! ¡Rebajame! ¡Sí le voy a rebajar 50! ¡Vámonos porque ya están todos los niños! ¡Ay qué nervios, qué nervios! ¡Vámonos! ¡A ver a quién! ¡Feliz Morro! ¡Felicidades! 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 Hoy que cumples años te vamos a festejar Tus amigos de Kiss Play te venimos a cantar Mil felicidades te deseamos ¿Qué pasa, gatita? Liliana, hay un problema ¿Qué? Me había contratado un show ¿Y luego? Pues no me contestan, eso me pasa por contratar a los baratos de 200 pesos No, no, gatita No te preocupes, no te preocupes, yo lo puedo hacer Yo lo hago, animo a la fiesta Mira, también tengo una opción Allá en el cuartito había muchos trajes de superhéroes A Eric le encantan los superhéroes Se pueden cambiar los tibes de superhéroes Ándale, pero no, no, no Una más diré que se prepare que va a haber show Yo preparo a los muchachos, muchachos Gracias a todos los niños por venir ¿Cómo estás? Guau, estoy encantado con todos los niños Mándame Mi fiesta va a ser igual De mí, ¿a poco? Ay, ¿lo que no? ¿Eh? Ay, bueno, qué bueno que vinieron Me trajeron muchos regalos Qué padre se lucieron Oigan, ¿ya están listos para las sorpresas? ¡Sí! Bueno, hablando de sorpresas ¡Qué pancha! Ya tenemos muchas ¿A poco? Como sabemos que te gustan los superhéroes ¿Qué crees? ¿Eh? Te contratamos un super show ¿A poco? Sí, de los que vieron en el periódico ¿Qué te gustan? No, 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 no De los del periódico no me gustan Pero está increíble Está increíble el show Me encanta Los periódicos están superbonitos Ay, qué padre La animadora está guapísima ¿A poco? Sí, no, no ¡Ay, niños! ¿Ya quieren ver el show? ¡Sí! Pues a ver, háganme canchito para sentarles ¿Dónde los... ¿Qué es la animadora? ¡Ay! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Así! ¡Así, sí, sí! ¡Ay, no, no! Ay, Liliana En la que nos metimos Ahora a ver qué hacemos Gatita, luego le dijiste Que los personajes estaban superpadres Y la animadora bonita Bueno, la verdad Sí, soy bonita Pero... Pues sí, pero le dije Que estaba flaca No mal ¡Ay, gatita! Vamos a seguir ¿Quieres seguir ahorita Nosotras, Adriana? ¡No! ¡Alguien! ¡Qué toque hubo! ¡Esto es lo que hubo, eh! ¡Y vamos a recibirlo con un muerto aproposo! ¡Vente, Rick! ¡Vente, vente! ¡Sí, vente! ¡No, no, no! Pero es que si hay ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Soy, vente, 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 vente! ¡Y me comen todo el año! ¡Oh, es que un día vamos a celebrar! ¡Esto es un cumpleaños! ¡Qué felicidad! ¡Oh, es que un día vamos a celebrar! Oye, ¿qué? Pues no se supone Que ibas a contratar un show Pero si yo me lairé ¿No es lo que hubo? ¿Cómo que lo hubo? Bueno Te traigo muchas sorpresas Y tus personajes favoritos Oye, ¿a poco? ¿A poco me trajiste a los superhéroes? Sí, claro ¿No? ¿No puede faltar? Oye, niños, ¿quieren ver a los superhéroes? ¡Sí! ¡Ay, Liliana, qué padre! Entonces, sí, me voy a sentar para verlos. Sí, yo te los voy a presentar. Ok, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a todo alma. Y con otro fuerte aplauso, aplauso, perdón, a todo alma. Tenemos a Capitán, Pintuamónica. Y tampoco me falta la mujer. La mujer más bella y hermosa. Ella es la superhéroes. ¡Fuera aplauso! ¡Fuera aplauso! ¡Somos un show de 500 pesos! Y así hablan las animadoras piratas. Y yo también voy a hablar así, esa tarde. ¡Origin con ella, Shai! ¡Apláudenle! ¡Ay, cuántos años cumples! ¡Habla rápido, muerta! ¡15! Es que sí tratan las animadoras a los que muerta. ¡15! ¡15 por 2! ¡No, no! Dile, señora, a la gente que cumples 35. ¡¿Quién quiere pastel?! ¡A ver, los chicos del salón, les quitan sus 50 pesos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Te hicieron el color de ping pong! No, se les va a usar tantito la tinta ¡Qué bonito! ¡Ahora te pido un deseo del niño! Juntan tus manitas ¡Sí! ¡Para tus ojitos! ¡Y duérmete! ¡No, la tinta! Va a pedir un deseo Tú y yo, lo que más quieres Puedes pedir, no sé ¿Todo Julio Cepeda? ¿Que se te acabe esa frente? ¿Vamos a apretar la vela? ¿No hay vela? No, no hay vela ¿Sí? ¿Cómo no? ¿No hubo patrocina de vela? La vela, la ven Y mientras vendemos la velita, gatita ¿Qué te pareces si le cantamos las mañanitas? ¿Me van a ayudar a cantar las mañanitas? ¡Vamos a cantar! ¡Con el show de los superhéroes! ¡Las mañanitas! ¡Choche! ¡No hay velas! ¡Todo Julio! ¡A la vela, la vela! ¡A la vela! ¡Bomba! ¡Ready! 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 ¡En el brazo! ¡Díganle! ¡Or-di-ga! ¡Or-di-ga! ¡Muérdeme la plastilina! ¡Chiquita! ¡Ay, espérate! ¿Qué pasó? ¡Se quedó el viento aquí! ¡De la cañita, pero es cierto! Oye, ¿te quieres tomar foto de recuerdo con tus personajes favoritos? ¡Sí, la foto! Clac, clac, toquenó Clac, 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 toquenó Clac, 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 toquenó ¡Llug kentó! ¡Llug kentó! Tu mami nos dijo que no te gusta bañarte ¡Llug kentó! ¡Llug kentó! Dicen la maestra que te estás portando mal ¡Ay, mamá, yo estoy increíble, Rosalia! ¡Increíble! ¡Ah, yo lo sé, el post-personajes de Manuel있- ¡No, no, tenemos mucho talento, hay que venderle gatos! Ay, oigan, qué bueno que ya acabaron el show, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué es lo que te gustó? Ay, pues más o menos, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, pues ya acabamos, ya pagamos $2,000, $8,000. ¿Pero si quién les dijo a ustedes que iban a hacer el show de mi fiesta? La verdad es que le dijo que nos ibas a pagar tú al final. ¡Ay, claro que no! Gatita, ¿de dónde saco dinero? Pues es con fiesta, ¿no paga? Ay, no, yo no trabajé de gratis. No, pues ya, ¿eh? Jajos, a ver cómo le han hecho algo. Ay, ya sé, ya sé, ya sé, tranquilo, no se preocupen. ¿Saben qué les voy a dar? ¿Qué? Les voy a pagar con un chilidoc y una cosita. ¡No, no se vale, yo quiero dinero! ¡Vale, llévame, muñitos! ¡Qué bárbaro! ¿Por qué no le contrataste el show baerí? Ay, ¿qué tiene? Aparte el show nunca, nunca llegó, la gatita le estuvo marquín, marquín, nunca contestaron. La última salvación fue yo. A ver. Bueno, a ver, préstame tu celular. ¿Para? Para hablar de lo que te da tu brazo. ¿No tiene tanto o qué? Ay, vale, préstame. Bueno, ¿y se pone padre? Se pone súper padre. Déjame marcar. Bueno. ¿Se lo recomiendas? Sí, se lo recomiendo bastante. Márcale. ¡Hola! Sí, lo que pasa es que cumple años Erick y queríamos traerles a ustedes para que hicieran una súper fiesta. ¿Sí pueden? Bueno, ok. Entonces, en un ratito. ¿Cómo en cuanto llegan? En cinco minutos. ¿Ya están aquí abajo? Súper bien. Entonces, ya vamos con ustedes. Bye. ¿Qué te dijeron? Ya vienen por acá, le van a hacer una súper fiesta. ¡Qué tan rápido la batucada! ¡Qué tan rápido! Yo creo que van a hacer un excelente trabajo. ¡Se pone súper padre! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! ¡Hola muchachos! ¿Cómo estamos? Oigan, me dijeron que era la fiesta de Erick. Sí, es que les encargamos para que trajeran una batucada. ¿Ustedes son? ¡Así es! ¡Somos la poderosa Búrgul Brasil! ¡Wow! ¿Todos ustedes son la batucada? Así es, todos nosotros somos la batucada de Brasil. Sus besores están hermosos. ¡Muchas gracias! ¡Así es! ¿Entonces dónde es la fiesta? Aquí adentro, ¿ok? Ok. ¿Listos muchachos? ¡Vámonos! ¡A finales vamos! ¡Bye! ¡Vámonos! 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 ¡Ya empieza! ¡Ya empieza! ¡Hola! Queremos agradecer a nuestros amigos de Morning Shopping por este hermoso pastel que no me trajeron para la fiesta. ¿Ya vieron? ¡Qué bonito! Rito el cangurito, Pimpón, Kimi la gatita, Tato el gato y por supuesto no podía faltar Eric G. ¡Ya saben! Los mejores pasteles solamente en la página de Facebook de Morning Shopping. ¡Ahí los vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!